¡Vale! 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 Me olvidé lo mejor de la suerte, que lo dice no hablar de tu vete. Y deja, pues no, ya no soy nada, ya no quiero ni me sonrtes, ya no me acerres. Ya no te acerres. Al imposible Ya no pierdas Ni nada En el daño No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!